La luz, que no veo nada de nada Con la luz, que no vamos a chocar Con la luz, que siempre la luz es la vida Ya yo dame claridad, que quiero que me vea la piba También mamaita, que pago pa' entrar Si es más en la luz, te ha cortado No te vayas a preocupar Si quieres ponerme dos velitas Y cuatro linternas, te quiero cantar Ole, 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 la entendieron ya Que tu moneta sirve con mi chica llorar Mira, 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 vuélveme a mirar Aunque que la luz se pueda, vuelvan a contar Que me la vuelvan a contar Que me la vuelvan a contar Como va, mira, la entendieron ya Buenas tardes, tu m squandos ya Pebrero ya se me asoma de nuevo Pintiendo su gala de todos los años Pebrero es un navalero de lo bueno Ya que le gusta la cuelga de tantas Tiene con papelillo y serpentina Como su compa tan san unguero Una mascarada tan divina Y hasta león momo ya le llama a don Pebrero Pebrero va pasando vaca fuera los chiquillos De carnaval cambiando las penas por tantillo Regalando su fantasía tan singular Un teatro lleno de historia para contar Y el rejón de los fregoneros la hebradera También te da a ti Galizana Tu lindo traje de piconera Que regala agua y regala copla Pa' que lo quieras Que el pebrero te trae carnaval Aquí hay el primer traje de pico Que el pebrero te traje carnaval ¡Vámonos! 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 ¡Ole! ¡Ole, vamos! ¡Ole! 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 ¡En el Madrid! ¡En el Madrid! ¡Ole! ¡En el Trivillo! ¡En el Madrid! ¡En el Madrid! En el Madrid tienen de todo, ya por eso es el mejor, truá, truá. En la cabeza siempre es solo el primer David. Tienen un buen doctor y un mesivisionista, que al gallo ya le dio por enseñar su casa. Tienen una afición, sin duda la mejor, tu vida, vida, vida. Y tienen a mis pies de chico correcadero, porque los mandados de los joven el primero. Aunque mi disfraz muy potito es, ya no salgo más con este tupé, porque todos dicen que me parezco a mares. Estén atentos a la vida que le damos al cumple, truá, truá, con este baile que termina con los pasos de paz. ¿Qué pasó directo? El compás, pa' una rata de lento, no se fue, arreglámelo ya, tu vida, vida, vida. Esto no es problema del cumple ni de los ritmos, esto es pa'cats en la cata de los migos. Aunque mi disfraz muy potito es, ya no salgo más con este tupé, porque todos dicen que me parezco a mares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ole! 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 ¡Ole, Farby! 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 Gracias por ver el video.